¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. ¡Argentina se enfrenta Chile! La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Una de las discusiones más grandes es si se prefiere jugar lindo o jugar bien. ¿Son conceptos rivalizados? Algo de eso dio a entender Jorge Barlando con unas palabras espectaculares. Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Alexis Sánchez tiene la pelota todita a los pies. Felipe Mora tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pero pararse frente a sus alumnos y preguntarle, ¡Defínanme con una nueva palabra a Leo Messi! ¡Invéntense una definición para Leo Messi! Es imposible, parece que se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tienen que decir dónde tienen que jugar, porque se ocupa cualquier plaza del campo, por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Déjalo que sea feliz con la pelota en los pies. ¡Si lo claman, lo ganan! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo, el peligro se esfuma. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muy bien. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Marcos Acuña, corta bien esa pelota. Messi. Messi pasa adelante, le extiende el alfombro roja. Giovanni Lochilzo. Leandro Paredes. Esas pelotas de Acuña. Esta puede ser. ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Le entregó con boñitud el curagüiro! Arturito Vidal. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Vidal. Se viene desequilibrando en tercio ofensivo el cuadro chilino. ¡Ahí está y se adelantan! ¡Gran respuesta del arquero y la voz, Chalikov! ¡Ha llegado la pelota y no la puede controlar! Escuchá, Fernando, el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Pierde posesión Chile. La pelota es de Dybala. Buena intercepción. Se ve presionado en el fondo. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. El árbitro no duda ni un segundo amarilla para el argentino. Te digo que la próxima se va. Chile que pierde el balón. No se puede decir de que el equipo no interviene en esta jugada. Qué bien que la armaron. Qué bien la tocaron. Qué manera de moverse dentro de la cancha. Y esto permitió abrir los espacios y llegar a el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima. Cambian todos de lado. Mueve la pelota el conjunto chilino. Arturito Vidal. Alfonso Paro. La tiraránguiz. Gary Medel. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos. Cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Esa pelota va al costado. La tiene Sergio Agüero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Esa es del equipo argentino. Ojo que ahí la lleva Messi en ataque. Vidal. Posibilidad a la contra ojo. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ahí va Vidal. Ahí va Alexis. Ocasión del empate. Gol. Llegó el gol del empate, Mario Alberto. Es que empequire. Este rocín empieza. Y cómo terminará la película. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Giovanni Lochilzo. Lo tiene Sergio Agüero. Avanzanico Taliafico. Con ella, Pablo Dybala. Acuye con el balón. Ese es Leo Messi. Por ahora se imponen los de atrás. Charles Aranguiz. Felipe Mora. Opaso. Vidal. Interceptando el pase. Alexis Sánchez. Arturito. Y ahí siguen con la precisión en los pases. Uno tras otro. Gran trabajo defensivo. Cuna Agüero. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y ahí se viene. Tiene la chance. Se viene. Qué momento las cosas que da el fútbol. Con lo que lo buscaron. Con lo mucho que han peleado. Parece el triunfo. Se les queda a ellos. Me parece que con este gol. Lo han noqueado al rival. Ya no queda nada. Para que termine el partido. Y este. Puede ser de la victoria. Ahí el resultado. Y una ventaja. La que les queda poco tiempo. Para ser aguantada. Y bueno. Con tanta insistencia. Al final cayó. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Arturito Vidal. Chile que quiere sorprender. Antes que esto se termine. Y remontar la historia. Vidal. Ahí Baranguis. Alexis Sánchez. Felipe Mora. Era buena esa pelota. Pero terminó quedando en el rival. Vaya momentos que vive el estadio. Mario Lagrada. No paran de saltar. Lo que le queda. El encuentro. Se puede traducir todavía. En mucha ilusión. Para los hinchas locales. Este partido. Lo pueden sacar adelante. Y vaya se lo pueden sacar adelante. Porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Yo te digo. Me parece que el resultado es justo. A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido. La diferencia entre uno y otro. La merecimos. Bueno Marito. Te lo voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles. Y el equipo ganó.